Y en esta ruta están conmigo Andrés de Jesús, Ángel Beato y Pablo Tabare Y todo sucede conmigo, May Batista Piensas que voy a llorar, tu amor desaparecido Piensas que voy a llorar, tu amor desaparecido Pero yo aprendí a reír, el mismo día de nacido Yo no sé llorar, amores, unos se van y otros vienen Yo no sé llorar, amores, unos se van y otros vienen Los problemas con el amor son como rutas de trenes Uno que sale, otro que llega, uno que llega Y otro que sale, uno que sale, y otro que llega Uno que llega, y otro que sale En las cosas del amor Casi nunca nadie sabe En las cosas del amor Casi nunca nadie sabe Y después de esa gente yo quiero que ustedes vengan conmigo A gozar Puedes irte cuando quieras Y no mires hacia atrás Puedes irte cuando quieras Y no mires hacia atrás Porque si acaso mirarás Porque si acaso mirarás Una sonrisa Una sonrisa Lo encontrarás Yo te quise por la buena Y así a la buena te pierdo Yo te quise por la buena Y así a la buena te pierdo Pensabas verme llorando Mira que feliz me siento Uno que sale Y otro que llega Uno que llega Y otro que sale Y otro que llega Uno que llega Y otro que sale En las cosas del amor Casi nunca nadie sabe En las cosas del amor Casi nunca nadie sabe Y yo sé que tú lo sabes En las cosas del amor Casi nunca nadie sabe Tú sabes, sabes, sabes En las cosas del amor Casi nunca nadie sabe Y me dicen que atención Todo el mundo hay gente que sabe Pero yo no quiero hablar Yo no puedo decir nombre, ¿no? 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 Gracias.